hola mis jardineros y jardineras como están bienvenidos nuevamente a nuestro canal para los que no me conocen mi nombre es marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera antes de seguir con este vídeo los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos también me pueden seguir por instagram como el jardín de marta y sin nada más que decirles comencemos bueno mis jardineros para el día de hoy les voy a enseñar las nuevas niñas integrantes que llegaron a nuestra familia ve aquí les puedo enseñar todas las que ya han llegado son mis nuevas mis nuevas niñas para para cuidar soy la niñera de ellas entonces como cuando compramos una plantica hay que trasplantarla entonces vamos a trasplantar estas planticas que tenemos acá y me dio tanta tristeza porque esta me llegó muy dañadita quebradita totalmente porque como es tan sensible se me quebró toda miren todas sus hojitas otro otro gajito y unas bebecitas de la calanchoe que se le cayó a esta entonces también las las coloque ahí entonces vamos a trasplantar estas que tenemos a este lado porque éstas y están bien están como recién trasplantadas ahí entonces están muy bien entonces nos vamos es a trasplantar estas de acá bueno vamos a empezar por este lado quería como vamos a meter esta blanquita acá voy a traer esta coquita para echar la tierrita esta que es una tierrita diferente ella está como en un sustrato diferente yo noto que es diferente su el sustrato que ellas tienen pero están muy muy lindas no sé como que se ensartó en el en el tenedor caramba es que no me la voy a comer que es que ensartada en el tenedor vamos a desahogarla un poquito que está como como ahogada pero está sanita no tiene no tiene que animalito de ninguna clase está sanita sanita entonces no hay necesidad de quitarle más más tierrita vamos a ver si no hacemos tanto reguero que puse como las vasijas al revés esta era la que hubiera ido en la mesa seguida le voy a hacer el cambio porque me queda al revés no me gusta trabajar al aire esta es una calanchoa encenizada es toda cenizita bueno pero miren que aquí quedó toda toda gigantesca ella miren una calanchoa cenizita tiene un cierto polvito ahí encima que la protege me ayuda vamos con esta mamilaria vamos con esta mamilaria me encantan estas mamilaria me encantan estas mamilarias porque son muy no son como tan delicadas ay 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 no son como tan delicaditas tienen buenas raíces miren esto esas sí las tenemos que remover un poco para que ellas se sientan las mamilaria tiene muchísimas raíces pero como están todas sanitas vamos a dejarlas ahí quietecitas simplemente las removemos para que ellas se sientan se sientan removidas se sientan queridas que les estamos haciendo algo cambiándole el sustrato me gusta que me llenen de tierra vaya a chuzar pues que usted es muy muy tiene unas espinitas muy finas y me chuzan no sea tan tan agresiva conmigo que yo la quiero mucho la señora que me que me envía estas plantas me encanta porque ella me las me las manda bien protegidas para que no se me no se me dañen sino que esa suculenta es demasiado demasiado mire cómo quedó esta mamilaria quedó hermosita y bueno vámonos con estos deditos danzables vamos a ver qué tal está estos deditos está un poco mojadito porque se quedó anoche fuera y le cayó una brisa no me da miedo que se me huele bueno ya parece que lo logramos también hay que removerle las raíces están bien apretaditas cuando las raíces están bien apretaditas ahí es donde hay que remover las raíces para que se se aflojan y agarran el nuevo sustrato para eso se remueve la se le remueven a ella en la tierra las raíces perdón estos deditos danzables son muy lindos yo quiero tener una que es que en un en unas en una canastica porque ella es colgante se ve tan hermosa cuando está gigante se ve muy linda llena de sus flores mire la que linda queda parece un esqueleto es linda pero parece un esqueleto bueno vámonos que en este pitujo parece un pitujo inclusive ahí toda tiene los los algodoncitos con que la señora los los protege ella les coloca algodoncito para que no se maltrate pero los los catos siempre me llegan muy les llega muy pegado el algodón este cactus me fascina un tan sanita sus raíces este cactus me fascina porque crece muy rápido echa muchos muchos hijitos o sea es es muy rico tenerlo porque se propaga fácil como hay otros que se nos quedan ahí estancados casi no crecen no se reproducen y este este también y enraiza muy fácil muy rápido en raíz a demasiado rápido ya he tenido varios de este y me gustan muchísimo inclusive mandé a traer tres ahí están los tres vea todas esas cositas que ustedes ven ahí todos estos casi todos estos son puros hijitos que está echando este rapidito rapidito nos nos llenamos de este cactus vea aquí tenemos el otro tiene el algodoncito todavía pegadito bueno este estaba sembradito como he parado un lado vamos a colocarlo más bien derechito porque estaba todo así para un lado que no no me gusta porque queda como todo todo torcido vamos a tratar de enderezarlo acá un poco está bien bien torcido porque lo sembraron como acostadito entonces así de esa misma manera se fue se fue creciendo el sustrato que trae es como muy arenoso no es malo el sustrato no sino que es arenosito vea como quedó está bien bien verdecito bien miren esta esta miniatura y todo lleno ya de hijitos vea vamos a quitarle este algodoncito pero tiene unas pollitas tan tan bravas aquí donde ven estas pollitas estas parecen agujitas son durísimas le cuento que un chuzoncito debe doler no hay ya chuzoncito pues que me da miedo caramba bueno esas raíces pero es mucha raíz para esto tan pequeñito carajo ahí si me dejo pues asombrada con tanta raíz es que eres muy gigantesco o que voy a tocar cortarle un poco estas raíces están demasiado gigantescas para el tan para el que es tan tan bebecito muchísima raíz para el tan pequeñito primero que me que me sale con tanta con tantísima raíz eso quiere decir que es crece mucho entonces que está esas raizotas este también está muy torcido estaba como muy de para de para un ladito vamos a colocarlo bien centrado para que quede bien derechito sabe mis jardineros como me siento yo cuando estoy trasplantando como cuando uno estaba pequeño que jugaba las muñecas con sus amiguitas así es que me siento cuando trasplante estas hermosas plantitas bueno yo quiero que este bebé me crezca rápido porque lo veo muy lindo lo veo muy lindo y mire cómo ha quedado no quiero que la tierrita se conjunta con sus hijos que queden separados de del sustrato vea ha quedado ya súper bien ahí vamos a ver esta calancho y que que sorpresa nos tiene hay que no le vayan a caer sus bebés no me gusta que me le caiga no hay ni embargo por acá veo uno ahí ya está pegadito bueno si están pegaditas dejémoslas ahí también está sanita vamos a a quitarle un poquitico ay se va a caer el bebé quédese ahí quédese ahí no quiero que se salgan de ahí de la de la mamacita para que crezcan bien bellos por acá no hay no ay no se zafó siempre bueno coloquémoslo por acá por acá y no saquemos lo mejor está muy pegado de debajo ahorita los cuadramos en otra vasita mejor lo sembramos en otra en otra en un recipiente para que se pongan bellos para después trasplantarla esta no la este calancho yo no lo conocía tan hermosa esas esas punticas de esas hojas todas coloridas y hacer ruchaditas este nunca lo he tenido está hermoso me encantó mírelo qué lindo que ha quedado ahí tiene otros dos bebés ahí vamos con esta criatura que bota más hojas que que quién sabe que no sé por qué es que se le caen tanto las las hojitas y todas las requeridas Raícitas sanas, nada de hongos, nada de animalitos que la vayan a dañar. Cascarita de huevo como me quedo de grande, no me gustan tan grandes, que se vean tanto, me gustan bien menuditas, esta es una suculenta que también me encanta, porque enraiza muy rápido, cualquier cosa que usted le coja a la planta, le enraiza rápido, claro que yo a todas, a todas les echo la canela y me enraiza muy muy rápido, por eso me gusta mucho, mire que hermoso, parecen rositas, una hermosura, divina, ay ay ay, siempre me puyo, bueno nos vamos con este, ay ya se me olvide el nombre, vea, tenía el nombre de esta belleza, el hongata creo que es que se llama. este está como muy encima, como muy removido, no sé qué, qué es lo que, entonces vamos a mirar a ver qué, porque él está como tan, no pero está pegado, este es todo removido, pero tiene sus raíces, tiene sus raíces bien, como que ya lo habían trasplantado o algo porque está bien, sino que coge como muy encima y se estaba moviendo mucho, a mí no me gusta que se muevan tanto porque se, se pueden estar marchitando y se nos puede estar muriendo la plantica cuando se está moviendo tanto, porque no tiene una estabilidad, vea, y estaba todo torcido, no sé, algo le pasó en el, en el, en el viaje. es hermoso, esto no se pueden como enterrar día mucho porque se nos, se nos podren muy, muy fácilmente, tienen que ir así, yo tuve uno pero no de esta variedad sino otro y lo compré y no lo, no lo trasplante rápido y venía muy enterrado y se me podrió, vean este como quedó hermoso ahí, ya quedó más, más estable, más derecho, acá tenemos esta otra mamilaria, vamos a ver cómo está, también tiene harta raíz, vamos a removerle esa raícita, mire, estas raíces tiene, están duritas también, vamos a removerle la raíz, para ser tan pequeño me parece que tienen mucha raíz, entonces le removemos un poquito de esta, más que todo la de por debajo, para que se pueda adaptar al, al nuevo sustrato, y empiecen a, también le voy a hacer un cortecito acá, son unas raícitas muy tiernas, aunque son hartas, entonces así cogen el nuevo sustrato y se empiezan a agarrar, rápidamente, esa mamilaria lo que tiene es que tiene muchos, muchos hijos, bueno mis jardineros, todavía tiene algodoncito, no crean que es lanudo, no, él no es lanudo, él es muy, muy espinoso, tiene unas espinitas muy, muy serias mejor dicho, son de respeto, ahí quedó mi, mi otra mamilaria, miren esta otra mamilaria tiene un, un grabadito diferente, miren el, el estilo del grabadito que lleva, por acá está ya echando otro hijito, se pone llenito, él se llena por todos los lados, bueno mis jardineros, espero que les haya gustado mis nuevas bebés, miren las que lindas, todas hermosas, y se van a poner mucho más lindas, en sus nuevas casitas, y con esta niñera que las quiere muchísimo, muchísimo, bueno mis jardineros, para aquellas personitas que no me conocen, y no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, para que no se pierdan ninguno de estos videos tan importantes, tan bellos, con estas planticas nuevas, para que aprendan a conocer muchas planticas más, y espero que, que les haya gustado mucho, que Dios me los bendiga a todos, que me los guarde, y nos vemos, en un próximo video, chao mis jardineros.